Más de mil personas podrán conocer de cerca este característico edificio durante las visitas programadas todos los jueves y viernes de este mes. Confiamos en que esta exposición, al igual que el ciclo de conferencias que se inicia esta tarde con la participación de personalidades que nos acompañan en esta mesa o que están en este salón, continúe con el interés creciente que existe por la recuperación de un elemento cultural clave en la historia reciente de nuestra ciudad. Las jornadas sobre el Templo Mazónico de Tenerife, masonería y sociedad, que se prolongarán durante todo septiembre, contemplan también ciclos de conferencias en el Salón de Actos de la Mutua de Accidentes de Canarias. Los masones o salimos de las catacumbas o no tenemos futuro. Nuestro futuro está en visualizarnos en la sociedad española, de la que somos parte, integrante de la misma, y recoger ese pasado histórico, pero sobre todo para emplearlo para el futuro. Y sobre la masonería española se han escrito muchísimas cosas, buenas y malas, y yo creo que ninguna de las dos casos son verdades. Ni todos somos demonios, ni todos somos santos. Durante este mes también se podrá visitar una exposición sobre el Templo y la Logia Añasa, situada en la Sala de la Mutua de Accidentes de Canarias, calle Robaina II, que cuenta con documentos y otros bienes muebles que han sido cedidos en préstamo por el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca. Todo ello con el objeto de poner en valor el Templo Mazónico de la calle San Lucas. Este edificio no es solo uno de los mejores templos mazónicos en España, sino también por su configuración y su construcción, es uno de los templos únicos en Europa. Sobre todo tenemos siempre la misma pregunta, ¿qué proporciones guarda el edificio en su interior? ¿Qué papel juega el número aureo en su construcción? La Asociación Cultural Tu Santa Cruz será la que se encargará de coordinar y gestionar las visitas al Templo Mazónico durante el jueves y viernes del mes de septiembre en grupos de 10 personas, cada 15 minutos desde las 15.30 hasta las 18.30 horas. Durante esas ocho jornadas de visitas al Templo, más de 1.040 ciudadanos tendrán la posibilidad de conocer mejor este bien de interés cultural radicado en el corazón de Santa Cruz de Tenerife. ¡Gracias! ¡Gracias!